Los tipos de decisiones Buen día, bienvenido al tema de este espacio que son los tipos de decisiones. Se es sabido que no todas las decisiones tienen la misma importancia, ni generan las mismas consecuencias. A continuación veremos tres clasificaciones de las decisiones que puede tomar una organización de acuerdo a Renault. Primero, según el nivel jerárquico donde se toma la decisión, se clasifica en decisiones estratégicas o de planificación. Los decisores son los altos directivos. Se remiten a la selección de fines, objetivos generales y planes a largo plazo. La información debe ser oportuna y de calidad. Un error puede ser fatal. Decisiones tácticas o de pilotaje. Los decisores son los directivos intermedios. Es la puesta en práctica de las decisiones estratégicas. Son útiles para repartir eficientemente los recursos limitados. Decisiones operativas o de regulación. Los decisores son los ejecutivos más inferiores, coordinadores y líderes. Se refieren a las actividades funcionales y rutinarias al día a día. Segundo, según el método utilizado para la toma de decisiones. Decisiones programadas. Se define un procedimiento o criterio de forma que estas decisiones no tengan que tratarse de nuevo cada vez que surjan. Hace enfrente a los problemas estructurados, bien definidos y rutinarios. Se pueden definir, predecir y analizar los elementos del problema y sus relaciones. Su resolución se realiza utilizando hábitos, costumbres, procedimientos estandarizados, heurísticos y o simulación. Decisiones no programadas. Son decisiones nuevas, no estructuradas e inusualmente importantes. No hay métodos preestablecidos para tratar estos sucesos inesperados. Para su resolución se utiliza la intuición, creatividad o criterio personal del decisor. Tercero, clasificación sintética. Decisiones estructuradas, que son decisiones programadas. Las tres fases principales, inteligencia, diseño y elección, son estructuradas. Se usan métodos matemáticos y reglas de decisión en todas las fases. Decisiones semiestructuradas. Imposibilidad de usar métodos en la fase de inteligencia e incluso en la de diseño y selección. Generalmente la fase de inteligencia no es estructurada, pero en ella una vez identificado el problema es posible el uso de modelos matemáticos, de algoritmos o de reglas de decisión. Decisiones no estructuradas son las decisiones no programadas. No se pueden utilizar métodos matemáticos o reglas de ningún tipo. Ninguna de las fases es estructurada.